Gotitas de lluvia, luz de luna y flor Le pone a su canto, le canta al amor Y todos en el pueblo lo critican, dicen que es loco, holgazán y soñador Y él soñando encuentra su felicidad, novio es de la luna ni la soledad Ya lo consultó con su guitarra y decidió que se marcha para la ciudad Él sabe que un día triunfará, si lo juzga el loco Que más da el sueño y sueño te hará Sabe que el gran día llegará, jura que a su pueblo volverá Y de adentro se va, se va Loco de aquel pueblo, alma de poeta Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Loco de aquel pueblo, alma de poeta Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Hay humo en el cielo, luces por doquier Y él a su guitarra y a sus sueños fiel Todos los tropiezos y desaires que le dan Su lucha y su fe reforzarán Él sabe que un día triunfará Si lo juzga el loco, loco que más da Él canta y cantará Loco de aquel pueblo, alma de poeta Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Loco de aquel pueblo, alma de poeta Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Compañero,ле y compañero Compañero, soñador, bienvenido a la ciudad Compañero, bienvenido a la ciudad Compañero, bienvenido a la ciudad